Hola, hola, bienvenidos a todos los participantes de la clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de hidroponía y cómo podemos practicar estas técnicas en el hogar. Primero que todo, dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Pueden en los comentarios escribir de qué país nos observan y si ya tienen o ya cultivan hortalizas o frutas mediante sistemas hidropónicos. Entonces, la finalidad de la clase es justamente esta, que ustedes conozcan un poco acerca de estas técnicas y que identifiquen cuál de las técnicas les es más conveniente trabajar según el espacio que tengan disponible para iniciar su proyecto hidropónico. Si están aquí es porque les interesa esta técnica de cultivo y quieren aprender cómo realizarla y llevarla con éxito en el hogar. Vale, entonces yo lo que siempre les propongo a los participantes de la clase es que puedan imaginarse cómo es ese huerto hidropónico que les permita garantizar una seguridad alimentaria en las familias, que puedan decir mamá, papá, hijo, hija, primo, prima, hermano, hermana, vaya al huerto, tráigame una lechuga, tráigame un tomate, dos tomates, una cebolla para lo que se piensa cocinar durante el día. Que en lo personal es lo que hago, sí, en el tema del huerto casero, huerto hidropónico que tengo en el hogar para que tengamos siempre alimentos saludables, alimentos libres de pesticidas y podamos consumir siempre hortalizas de gran calidad y valor nutricional. Es lo que yo le ofrezco a mi familia y lo que quiero que ustedes también le ofrezcan a su familia y por qué no generen de ello también una alternativa de negocio, que pues es la otra parte que tiene el tema de la hidroponía, porque nosotros también hacemos hidroponía comercial, es decir, hidroponía a gran escala, pues para cultivar hortalizas y vender en supermercados, ¿cierto? En tiendas, distribuidoras y demás. Entonces, ustedes lo pueden ver de esas dos formas, ¿sí? O de hecho tres, ya sea que ustedes quieran tener un hobby, ya sea que ustedes quieran emprender un proyecto para generar ganancias, hacer un negocio de la hidroponía, o bien para alimentarse saludablemente y garantizar esa seguridad alimentaria en el hogar. En pantalla están observando diferentes hortalizas y diferentes sistemas. Pueden ver sistemas en tubería que se denomina la técnica NFT, que más adelante les voy a hablar. La técnica donde están los pimentones, hablamos de técnica en sustrato mediante riego por goteo. Donde están las lechugas en la parte de la mitad, hay un sistema incluso en botellas que sería un sistema de raíz flotante básico, bastante casero. Y el de las lechugas de más abajo ya es un sistema de raíz flotante también, pero un poquito más técnico. De pronto un contenedor más amplio y con mejor oxigenación. Eso es lo que quiero que entendamos a lo largo de la clase. Bueno, aquí pueden apreciar lo mismo, lo que les estaba comentando, pero quiero que entiendan que en la hidroponía ustedes pueden manejar el cultivo de su preferencia. Si quieren tener lechuga, que es lo más común y lo que de pronto muchos piensan que es lo único que se puede producir, pero resulta que no. Nosotros podemos producir cilantro, fresa, selga, tomate, pepino, pimentón, berenjena, maracuyá. Muchas plantas, tanto hortalizas como frutas, como plantas aromáticas. Sí, porque también habrán muchos que quieran cultivar menta, hierbabuena, orégano, etc. Todo eso lo pueden cultivar a través de la hidroponía. Me presento. Mi nombre es Jeffrey Asencio. Yo soy ingeniero agroindustrial. Trabajo aquí en Colombia en la producción de hortalizas hidropónicas. Soy de la región de los Llanos Colombianos, una región bastante calurosa. Sí, temperaturas promedio de 33, 34 grados. Y aquí desarrollamos hidroponía, tanto hortalizas como también forraje verde hidropónico, que es otra técnica, pero ya para el tema de alimentación animal. Pero bueno, el día de hoy vengo es hablarles de cómo ustedes pueden utilizar estas técnicas para hacerlo en casa. Ok. Bueno, me estaba presentando de todos modos para los que les interese. En mi caso, pues yo a nivel productivo manejamos lo que es el tema de tomate, pimentón, cilantro y algunas aromáticas como lo es menta y como lo es hierbabuena. Ok. Más sin embargo, ustedes pueden producir lo que ustedes deseen, porque ya a nivel casero, en lo que yo tengo en el hogar para consumo de la familia, ya manejamos diferentes especies, diferentes hortalizas. Que el tomate, que el pimentón, que el pepino, que la lechuga, que el cilantro, que la selga, que la espinaca. Que la plantas aromáticas, cierto, hierbabuena, menta. Manejamos también rabanitos, cebolla, sí. Todo eso de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es lo que necesitamos para sostener la alimentación del hogar, cierto. Para las ensaladas, para los caldos, para las sopas, sí. Para todas nuestras preparaciones de ahí de la casa. Aquí, pues si no manejo frutas en el hogar, fresa y demás por temas de temperatura. Pero pues para aquellos que se encuentren en zonas de temperatura templada o fría, pues ya les puede facilitar la producción de fresas, arándanos, entre otras plantas también. Yo me encuentro, repito, en una región bastante calurosa. Y les estoy mostrando, les estoy comentando, ya más adelante les voy a mostrar que sí se puede producir todas estas hortalizas en un mismo sistema, en un espacio pequeño para el consumo interno del hogar. Porque recordemos que lo que nosotros buscamos cuando hacemos un huerto hidropónico, incluso un huerto en general, ya sea en tierra o no, es buscar la calidad y la sanidad de nuestra cosecha. ¿Verdad? Que nuestra familia pueda ir recolectar el tomate, la cebolla, bueno, todo lo que necesite y poder consumirlo sabiendo que es una planta libre de pesticidas, de agroquímicos. Es decir, que ni la hoja ni el fruto va a estar contaminada con ningún producto químico para el tema del control de plagas y enfermedades. Eso es muy importante para poder garantizarles una alimentación saludable a nuestra familia. Y por qué no, cuando nosotros queramos emprender un proyecto, también poder garantizar como un plus en el mercado precisamente, garantizarles que el comprador o el consumidor final tiene la seguridad de que va a poder trabajar o consumir sus hortalizas de manera saludable. Eso es muy importante y cuando nosotros vendemos las hortalizas, nos da un plus en el mercado frente a las hortalizas cultivadas tradicionalmente con agroquímicos. Entonces es simplemente como para que veamos, yo lo enmarco mucho hacia allá porque todo lo que tiene que ver con plaga y enfermedad, lo manejamos de forma ecológica con extractos vegetales, aceite de neem, hidrolatos, etcétera, etcétera. Entonces, para que quede claro en ese aspecto. Quiero que también miremos o sopecemos en una balanza en cómo está el tema del porcentaje de la tierra cultivable en nuestros países. América Latina es una de las regiones, de hecho es la región que tiene más tierra fértil en el mundo. De aquí es donde nosotros podemos convertir esta América Latina en la despensa agroalimentaria para el mundo. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede? Muchas veces el tema de trabajar en suelo se nos convierte, pues digamos que algo tedioso porque necesitamos, pues, grandes extensiones, necesitamos maquinaria, cierto que tractores, bueno, en fin, para poder producir y realmente con la hidroponía, pues, no necesitamos eso. Aparte que con la hidroponía nosotros vamos a poder cultivar y aprovechar los lugares donde no tenemos tierra fértil, porque claramente si nosotros tenemos tierra fértil, pues, debemos aprovecharla, debemos cultivar en ella, ¿sí? Pero cuando nosotros no tenemos tierra fértil, y lo digo también porque de pronto muchos de ustedes, al igual que yo, vivimos en lugares donde, en las ciudades donde hay poco espacio, ¿cierto? Que apenas tenemos de pronto la terraza, tenemos el balcón, tenemos un patio pequeño y queremos hacer hidroponía, pero nada de esto cuenta con suelo agrícola o con tierra. Entonces, nosotros podemos aplicar la hidroponía en estos casos para iniciar nuestra huerta, ¿sí? En un poco espacio poder tener gran número de plantas. Y dejar la tierra cultivable para cultivos extensivos, ya cultivos, digamos, de arroz, de maíz, de sorgo, de soya, que son también indispensables para la seguridad alimentaria del mundo en general, ¿no? Y lo que tiene que ver con hortalizas, nosotros, pues, empezar a trabajarlas desde el hogar, según lo que cada uno de ustedes consuma, pues, en la familia, ¿no? Consuma en sus hogares. Entonces, esto es fundamental. Tener en cuenta que nosotros tenemos un potencial para hacer tanto agricultura normal, agricultura en suelo, porque ahí podemos ver, de hecho, Argentina es uno de los países que más suelo agrícola tiene. Yo soy de Colombia, pero eso ya, digamos, que tiene ciertas cuestiones diferentes al manejo hidropónico. Repito, el tema de que en suelo tenemos que labrar la tierra, preparar con maquinaria, hacer igual sistemas de riego, tener en cuenta más problemas de plagas y enfermedades que si lo hacemos de manera hidropónica. Pero el suelo es una alternativa interesante para cultivos extensivos, en lo que tiene que ver, digamos, con mi opinión, en lo que tiene que ver para el tema, repito, de cultivos como el arroz, que es uno de las, digamos, de los cereales que mayor se consume en el mundo. Hablando ya del tema de hortalizas, por ejemplo, para el caso del tomate, tenemos, voy a darles un ejemplo, en un metro cuadrado, normalmente en suelo tendríamos 3, 4 plantas por metro cuadrado, siendo, digamos, recursivos en el tema del suelo. Pero en hidroponía nosotros podemos duplicar esa cantidad, tener 6, 7 plantas por metro cuadrado, lo que nos va a aumentar la cantidad de producción. Aparte, que en suelo nosotros regularmente, si mal no estoy, los que pronto conozcan del tema de cultivo en suelo pueden dejar los comentarios, se cosechan alrededor de 6 a 7 kilos por planta cuando está bien trabajada. En hidroponía podemos tener 12, 13 kilos de tomate en una producción media e incluso muchísimo más. Eso también depende mucho de la variedad, de la genética de la planta y demás. Pero el punto es que vamos a poder duplicar y en ocasiones, según las hortalizas, triplicar la cantidad que se cultivaría en suelo. Aquí, por ejemplo, para el caso de la lechuga, es una de las hortalizas que se ve la mayor diferencia, porque en metro cuadrado en suelo manejamos 9, 10 plantas, 16 plantas cuando mucho por metro cuadrado en suelo. Pero en hidroponía podemos tener 32 a 35 plantas por metro cuadrado, depende del sistema. Incluso si manejamos sistemas verticales podemos aumentar a 40, 45 plantas por metro cuadrado. Que más adelante les voy a mostrar unos sistemas verticales de los que yo tengo en la casa para que revisen que en un espacio menor a un metro cuadrado tengo más de 30 plantas. Entonces, observen que a través de lo que tiene que ver con hidroponía maximizamos los espacios, maximizamos producciones. Una pregunta que siempre surge cuando uno trata de cultivar de una manera alternativa, si de una manera diferente. Y viene el tema de, ¿son nutritivos esos cultivos? Generalmente tenemos la idea de que si no proviene del suelo, de la tierra, no es natural, ¿sí? O no nos va a dar el valor nutricional que nosotros necesitamos o que nosotros pues consideramos, entre comillas, mejor. Ahora, los invito a todos ustedes a que después de la clase investiguen un poco sobre la hidroponía y se den cuenta de este aspecto. No lo digo solamente yo, o sea, me baso en respaldos de artículos científicos, ¿sí? Lo pueden buscar en revistas indexadas, son investigaciones serias donde se demuestra que el valor nutricional es mayor cuando se cultiva la hortaliza en hidroponía que cuando se cultiva en suelo. O sea, puede ser igual o incluso mayor, ¿sí? Y esto se debe principalmente a que nosotros vamos a nutrir la planta de una manera más precisa, ¿sí? Vamos a nutrir la planta de una manera más exacta, que la planta necesita ciertos requerimientos de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, de cada uno de los elementos. Nosotros a través de la hidroponía podemos ser tan minuciosos y entregárselos en la cantidad exacta, ni más ni menos. Eso nos ayuda a que la planta siempre esté nutrida de la manera correcta, no tenga ni excesos, ni deficiencias de nutrientes. Y cuando tenga un exceso o una deficiencia, la podemos corregir de una manera muy sencilla, ¿sí? O sea, es mucho más fácil corregirla que cuando se tiene cultivos en suelo. Entonces, invitados a eso, más sin embargo, para dar una respuesta concisa a la pregunta, es que sí, sí son más nutritivos los alimentos cultivados en hidroponía que los cultivados en suelo, ¿vale? Y aparte, mucho más saludables en cuanto al tema de la inocuidad. ¿Por qué? Porque nosotros a través de los cultivos hidropónicos disminuimos la presencia de plagas y enfermedades por el simple hecho de tener los cultivos aislados del suelo, ¿sí? Porque no usamos tierra agrícola. Usamos sustratos o usamos directamente materiales inertes, ¿sí? Que tubería, bolsas y demás. Pero en ningún momento vamos a usar tierra. Y eso también hace que no tengamos problemas de insectos, plaga y de enfermedades porque también el tema de las humedades las podemos controlar. Que eso generalmente es lo que causa mayoritariamente el problema de enfermedades o de hongos en los cultivos. Y en la hidroponía nosotros podemos controlar todos esos aspectos según las necesidades o los requerimientos del cultivo a trabajar. Eso va muy de la mano con lo que estemos cultivando. Entonces, una gran ventaja nosotros procuramos en los cultivos hidropónicos tanto en los extensivos, digamos extensivos e intensivos. Lo podríamos denominar. O sea, pueden ser un cultivo es un poco más grandes que los que normalmente se manejan pero no vamos a manejar no vamos a manejar ningún tipo de producto químico para el tema de plaga y enfermedad, ¿sí? Que si la planta le atacó los trips que si tiene mosquita blanca, ¿sí? Que si tiene pulgones, etc. Vamos a combatirlo con productos de origen ecológico, ¿sí? Que podamos hacer nosotros mismos a través de plantas como albahaca, como ajenjo, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con aromática que tienen esos principios activos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizarlos vamos a extraerlos con técnicas puede ser alcolaturas, maceraciones, ¿sí? De alguna forma para traer ese principio activo y poder aplicarlo y controlar el tema de plaga y enfermedad y eso nos garantiza pues que el alimento no esté fumigado con productos químicos que dejen efecto residual en la hoja o en el fruto y que cuando lo consumamos pues eso nos cause problemas de salud, ¿sí? Como suele pasar cuando se fumiga con productos químicos. Ahora, eso es algo muy importante. En cuanto al tema de la nutrición generalmente se maneja es a través de soluciones nutritivas o es lo que se denomina soluciones nutritivas que no es más que agua más los nutrientes de una forma precisa y de una forma exacta según los requerimientos del cultivo. El agua por sí sola pues no va a nutrir las plantas de manera correcta porque no tiene los minerales que el cultivo necesita o no los tiene en las cantidades que el cultivo lo necesita. Para ello nosotros nos apoyamos de lo que son los fertilizantes, ¿sí? De origen mineral. Entonces a partir de ellos del nitrato de potasio, del nitrato de calcio, del nitrato de amonio, del sulfato de zinc, del sulfato de cobre, del quelato de hierro y demás fertilizantes para hacer una mezcla balanceada de nutrientes según los requerimientos del cultivo. Podemos manejar una mezcla general que es la que por ejemplo propone la FAO, ¿sí? Que es una organización internacional para el tema de agricultura y propone estas técnicas de cultivo como una alternativa para generar esa seguridad alimentaria y propone una fórmula que ha sido probada en muchos países, una fórmula balanceada que sirve para múltiples hortalizas, ¿no? Pero también podemos ser muy específicos para cada cultivo. Cuando nosotros lo manejamos de esa forma, pues vamos a tener un rendimiento muchísimo mayor. Entonces básicamente así es como alimentamos la planta. Ahora, aquí siempre surge una pregunta y la quiero aclarar y es el tema de... Entonces por alimentarlos de manera... O sea, el cultivo con fertilizantes, entonces ya no es un cultivo natural. Resulta que no. Resulta que lo importante siempre cuando nosotros consumamos una hortaliza viene es de cómo se manejó durante el crecimiento y durante la producción, no de cómo se nutrió la planta. Porque a la hora de la verdad, la planta en suelo también es fertilizada con producto químico. O sea, también es fertilizada, valga la redundanta, con fertilizantes, ¿sí? Aparte que así no se ha trabajado fertilizada con estos productos que yo mencioné y digamos se maneje una fertilización orgánica, puede ser con abonos bocachi, con humus de lombriz, con compots, etcétera, con todos los fertilizantes que uno pueda hacer de manera orgánica. Las plantas absorben nutrientes, escuchen bien, de manera inorgánica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros fertilizamos orgánicamente un cultivo en suelo, incluso la hidroponía se puede manejar también con este tipo de fertilizantes orgánicos. Pero, ¿qué sucede? La planta no lo va a asimilar. Tiene que haber un proceso de mineralización que generalmente en el suelo ocurre de manera natural gracias a los microorganismos. Por eso es que es tan importante cuidar la microbiota del suelo, ¿cierto? Microorganismos como bacterias u hongos que se encargan de ayudar a descomponer y a mineralizar todos esos elementos orgánicos en nutrientes que la planta sí pueda asimilar. Y yo siempre lo comparo de una manera, digamos, sencilla. Es como nosotros, los humanos, no consumimos alimentos crudos generalmente. Nosotros debemos cocinarlo, ¿cierto? Que el arroz, que nosotros no nos comemos la papa cruda, no nos comemos la carne cruda, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es cocinarla para así luego comerla, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo en las plantas. Pero, pues, allá no es que se cocine, sino que se tienen que mineralizar esos nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, la planta solamente lo va a absorber de dos formas. En forma de nitrato y en forma de amol, ¿cierto? Entonces, de esas dos formas es como nosotros le entregamos el nitrógeno cuando trabajamos en hidroponía. Cuando trabajamos en suelo se lo podemos entregar en otras moléculas, moléculas orgánicas, ¿sí? Pero se deben pasar allá por un proceso, ¿sí? Un proceso químico que sucede naturalmente en el suelo con ayuda de los microorganismos para que la planta lo pueda, ahí sí, o sea, para que lo conviertan en nitrato o lo conviertan en amonio para que la planta sí lo pueda asimilar. Y así pasa con todos los nutrientes. Entonces, eso es algo, digamos, que en el tema de la nutrición, que lo que nosotros hacemos en hidroponía es darle los nutrientes como la planta los necesita, no es de otra forma, ¿vale? Simplemente como la planta lo necesita, para que si ella absorbe nitrato pues démosle los nutrientes, el nitrógeno en forma de nitrato y eso lo que hace es ahorrarle tiempo en el ciclo de la planta porque no tiene que esperar a que ese nutriente esté disponible, sino que ya está disponible. Entonces, lo puede asimilar y por eso la tasa de crecimiento en un cultivo hidropónico es mayor que en un cultivo en suelo. ¿Listo? Eso como para tenerlo ahí en cuenta. Entonces, bueno, básicamente, según lo que yo les he comentado hasta el momento, la hidroponía no es más que otra cosa que un conjunto de técnicas que nos van a permitir cultivar plantas sin utilizar la tierra. A eso nosotros le vamos a denominar hidroponía y lo ilustro en esta imagen. Fíjense que son vasos de vidrio donde tiene una solución acuosa, agua y nutrientes y ahí están creciendo las plantas. ¿Es posible? Claro que es posible. Obviamente esa agua se tiene que estar oxigenando si no la raíz se pudre, pero es posible hacerlo de esa forma. Sí, si todos los días revolvemos el agua para que se oxigene, digamos entre comillas, genere unas burbujitas y de esa forma podemos mantener también un cultivo en la casa. Desde esto ya le podemos llamar hidroponía. Si nosotros tengamos una botella con una plantica y la solución nutritiva, eso ya es hidroponía. Pero pues en un sistema así sea casero, la idea es que tengamos unas 20, 30, 40, 50, 100 plantas según el espacio que tengamos disponible. Entonces, aquí por ejemplo tenemos lechuga y fíjense que hay diferentes variedades de lechuga. Ustedes pueden cultivar que la lechuga verde crespa, lechuga romana, lechuga verde lisa, que la lechuga morada, bueno, cualquier variedad de lechuga se puede trabajar. Obviamente hay unas que se van a trabajar en sistemas, por ejemplo, de tubería, otras se van a trabajar en un sistema de sustrato, por ejemplo, las de bola, se recomienda en un sistema de sustrato por el tamaño, por el peso, por la forma. En un sistema NFT que sería el de tubería se desarrolla mucho lo que es las orejonas, las lechugas crespas, entre otras. Acelga, también es posible que nosotros cultivemos acelga. Fíjense acá las diferentes técnicas. En la parte derecha, aquí tenemos el tema de cultivar en sustrato, en la parte del centro tenemos un sistema en tubería, tubería PVC, y en la parte izquierda donde está la acelga roja morada, allí pueden ustedes mirar también que son canaletas para sistemas de flujo laminar, o sea, sistemas NFT. Tenemos la albahaca que también es posible cultivarlo en cualquiera de las técnicas de cultivo. Puede ser raíz flotante, sustrato, NFT, aeroponía, los rábanos. Los rábanos también nosotros los podemos cultivar en estas técnicas de cultivo. Lo que son rábanos, remolachas, zanahorias, jengibre, cúrcuma, todo eso lo podemos manejar en sistemas hidropónicos. Repito, obviamente vamos a manejar una técnica en la cual se adapta mejor. Por ejemplo, los rábanos se desarrollan al igual que la zanahoria y todos los que acabo de mencionar, se desarrolla mejor cuando los cultivamos en sistemas de sustrato. Sistemas de sustrato quiere decir que vamos a cambiar la tierra por un medio inerte, pero que le dé, digamos, como la similitud del suelo. No en temas de nutrición, sino en temas digamos de las características del suelo de humedad, de retención de oxigenación, ¿cierto? Y que sean plantas donde no, que no van a estar encharcadas como serían en un sistema NFT o en un sistema de rey flotante. Pero no lo limita a utilizar cualquiera de las otras técnicas, ¿no? Entonces, en cuanto a sustratos, por ejemplo, vamos a cambiar, en el caso de trabajar esas técnicas, vamos a manejar no tierra, pero sí puede ser arena de río, si puede ser perlita, si puede ser cascarilla de arroz, si puede ser gravilla, si puede ser arcilla expandida, hay muchos sustratos fibra de coco, etcétera, etcétera, ¿sí? Que son sustratos que le van a proporcionar un espacio similar a un cultivo en suelo, pero que toda la nutrición de todos modos se la vamos a entregar a través de soluciones nutritivas. En el tema del tomate, hay diferentes tipos de sistemas, hay unos más tecnificados que otros porque el tomate y al igual que la lechuga son como esos cultivos que mayoritariamente se trabajan en hidroponía, sin embargo, repito, cualquier técnico, cualquier cultivo se puede manejar y ahí pueden observar diferentes imágenes de tomate, ¿no? Puede ser en bolsas, puede ser en sacos de cultivo, puede ser en tecnologías que han sacado en contenedores como tal especiales para esto que básicamente son simplemente contenedores que nos sirvan para almacenar el sustrato y que nos dé el espacio suficiente para que la raíz se desarrolle y el cultivo pueda prosperar de manera correcta. El pepino le pasa exactamente lo mismo, igual que el tomate porque son hortalizas que en cultivos grandes se recomienda y así sean cultivos pequeños se recomienda es trabajarlas en estas técnicas en sustrato y el riego dárselo por goteo. En cambio las hortalizas pequeñas tipo lechuga tipo cilantro albahaca etcétera, etcétera hortalizas más pequeñas se recomienda manejarlas en sistemas de tubería o en sistemas de raíz flotante. ¿Ok? El pimentón le pasa igual que el tomate y el pepino se recomienda sistemas de sustrato porque son plantas grandes. En el caso del cilantro como les mencionaba se recomienda ahí sí puede servir cualquier técnica pero la que más da resultado por el tema de la productividad es la técnica NFT porque podemos tener más plantas por metro cuadrado ya que podemos aprovechar la altura del lugar hacer sistemas en pirámides y demás que bueno más adelante les voy a explicar en video Otras cuestiones que se pueden trabajar con hidroponía aparte de lo que son frutas y hortalizas porque ustedes pueden tener también quesandía que aullama zapallo fresas berenjenas bueno etcétera etcétera pueden tener también los micro greens o micro germinados básicamente es germinar semillas pequeñas pero en este caso semillas que no hayan sido tratadas con ningún tipo de producto químico para digamos proteger la semilla de plagas o de hongos entonces se recomienda mejor que sean semillas orgánicas y si no son orgánicas pues pueden ser cualquier semilla puede ser de una planta que hayamos cultivado nosotros pero que no le hayamos hecho ningún tratamiento a las semillas ya que nosotros consumimos esos brotes y eso se está usando mucho en la alta cocina para decorar los platos y demás y aparte porque contienen gran contenido de proteínas pues según también la planta según la semilla que estemos germinando y vitaminas y minerales entonces es muy importante pues digamos que es otra alternativa también y se comercializa bien tiene buen mercado y aparte pues nosotros lo podemos hacer en casa también para nosotros darle un toque también chévere a nuestras comidas a nuestras preparaciones entonces bueno según lo que ya les he comentado yo les he hablado y les he mencionado que NFT que raíz flotante que sustrato que goteo etcétera etcétera y ya les voy a ir mencionando y les voy a ir mostrando con imágenes cada una de estas técnicas esto por ejemplo es una técnica de raíz flotante de una forma casera y usted querido participante o querida participante también lo puede implementar en la casa fíjense que no necesita más sino una canastilla puede ser de esas de supermercado la forramos con plástico negro ¿si? ¿para qué? pues para evitar que se nos escape el agua que nos sirva de contenedor y le vamos a poner una lámina de unicel o icopor como la conozcan ustedes en sus países que es esta lámina blanca que nos va a servir para que la planta quede flotando entonces a esa lámina se le abren unos agujeros y allí es donde vamos a poner la planta la idea es que el contenedor lo llenemos con agua y le pongamos los nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle de esta forma la raíz de la planta va a estar tocando esa solución nutritiva y se va a ir alimentando o va a ir tomando todos los nutrientes para poder crecer de una manera espectacular como podemos ver ahí en la imagen un sistema un sistema casero totalmente para que empecemos a ver que la hidroponía la podemos hacer desde casa a bajo costo no necesitamos invernadero no necesitamos invertir mucho dinero que claro si nosotros queremos tener un sistema más grande donde nos sirva para tener muchas más plantas pues de pronto si necesitamos invertir en bombas en temporizador y demás pero a nivel casero si solamente queremos practicar la técnica esta es una alternativa aquí pueden observar sistemas de tubería o sistemas NFT y se los muestro porque con la tubería nosotros podemos jugar y hacer el diseño que queramos que si queremos hacerlo montado sobre la pared lo podemos hacer ahí pueden ver que si queremos hacer un sistema aprovechando la altura pero no montado a la pared ahí pueden ver la imagen de la mitad a lo que me refiero un sistema que no ocupa más de 2 metros cuadrados sirve para cultivar 40 plantas si aprovechando la altura y realmente no ocupa no ocupa nada le ocupa lo vertical apenas de los meros tubos y ya está ahí en la parte izquierda pueden ver otros sistemas de tubería unos más pequeños que otros y ustedes pueden implementar esto mismo para cultivar en su hogar sin ningún problema y de una manera económica de pronto ustedes tengan algunos tubos de alguna construcción anterior tubos limpios claramente obviamente se tienen que desinfectar antes de ser usados para hidroponía que no hayan sido tubos de aguas negras eso sí pero si podemos ocupar de pronto algunos tubos que tengamos en casa los lavamos los desinfectamos y podemos empezar a practicar hidroponía vale y de esta forma hacer hidroponía bajo costo esto que están observando se llama aeroponía y existe de dos formas puede ser como en la parte donde están las papas que es la imagen de la parte izquierda que son contenedores grandes donde dentro del contenedor no hay nada si está vacío simplemente en el fondo el sistema de riego que es por microaspersión cada cierto tiempo se va activando esos aspersores para ir mojando la raíz de la planta pero la planta nunca va a estar sumergida en agua ni en un sustrato ni nada por el estilo simplemente va a estar la raíz colgando en el aire por eso se llama aeroponía pero el riego va a ser a través de microaspersión y manejado con soluciones nutritivas en la parte derecha pueden apreciar el tema del sistema vertical que este nos sirve para hacer dos modelos uno aeropónico y el otro con sustrato porque si nosotros no queremos hacerlo aeropónico por el tema de no estar no tenemos los aspersores o no queremos ocupar digamos ese sistema de microaspersión con bombas y demás podemos hacer un sistema de sustrato simplemente el mismo diseño un tubo pvc de 4 o 6 pulgadas se corta y se realizan esos agujeros de esa forma se llena de sustrato fibra de coco cascarilla de arroz perlita etcétera etcétera se pone la planta y todos los días se le va realizando el riego puede ser por gravedad es decir que reguemos en la parte más alta del tubo y el agua empezará a filtrarse a escurrir de arriba hacia abajo por gravedad y de esa forma ir mojando y ir nutriendo todas las plantas a su paso lo podemos hacer como queramos aeropónico metiéndole una manguerita o un tubo más delgado en el centro del sistema y aspersores en ese tubo o manguera para que riegue la raíz o bien llenar el tubo con sustrato y realizar el riego como les menciono aquí ustedes pueden apreciar sistemas para el cultivo de pimentón pepino y tomate pimentón en la parte izquierda aquí pueden apreciar que son recipientes plásticos tipo baldi se llena de sustrato en ese caso es perlita ese sustrato blanco que observan ahí es perlita el riego se realiza por goteo se puede ver claramente las mangueras en el piso y de esas mangueras sale un gotero y desde el gotero una micromanguera que es la que lleva el agua hacia el sustrato o en ese caso mejor dicho hacia la raíz de la planta y así sucede con el tomate y con el pepino ok ahí pueden ver otras imágenes que el tomate que la lechuga que la fresa la fresa en este caso fíjense que está cultivada en sistema vertical con sustrato es la imagen de la parte inferior derecha ahí en la parte inferior del centro pueden ver pimentones en sistemas de tubería se puede si se puede es lo mejor no tal vez no es lo mejor por el crecimiento de la planta es mejor siempre manejarlo en sistema de sustrato como vemos acá ya sea en contenedores tipo caneca o bien en contenedores como los sacos o almohadillas de cultivo pero si solo tienen tubería y quieren cultivar pimentón pues tampoco es es que no se pueda si si se puede pero repito lo recomendable para cultivos grandes poderlos tutorar poderlos manejar mejor pues sería estas técnicas de cultivo y realizarles riego por gote entonces vamos a ver algunos sistemas de como podemos hacer hidroponía en casa listo y cualquier dudita pues ahí la pueden ir escribiendo tanto en el grupo whatsapp como aquí en los comentarios del video y ahí les voy a estar dando respuesta para que puedan solucionar esas inquietudes que tengan ok bueno aquí por ejemplo tenemos un voy a mostrar un video de mi huerto hidropónico el que tengo en el hogar fíjense esta pirámide que ocupa dos metros cuadrados si tiene cada tubo tiene dos metros de largo o sea tiene 1.8 metros de largo cada uno de los tubos y la separación de de la pirámide ya que la pirámide está es en tipo tipo como si fuera una la separación es de solo un metro si entonces fíjense este sistema analicemoslo muy bien ahí pueden observar la cantidad de plantas que tengo allí son tantas que en ocasiones se van perdiendo y bueno más que perdiendo no sino que no se pues no las consumimos todas en el hogar entonces lo que hacemos es compartirlas cambiarlas con de pronto otros familiares que tengan otras hortalizas venderlas si de pronto un vecino viene porque conoce el proyecto y dice ay vecino me vende una lechuga y pues ahí la familia el que esté ahí pues simplemente pues va la saca del huerto se la pone en una bolsita o en una bandejita y ya simplemente se le entrega a la persona que la quiera llevar en ocasiones también simplemente la regalamos para la familia y demás compartimos toda esta producción entonces digo que en el hogar a veces no se consume todo y siempre queda un excedente que se puede compartir entonces es algo algo también chévere y con el tema de la hidroponía fíjense el riego para el caso del tubo simplemente se hace con esa micromanguera y ahí es donde entramos el agua hacia cada uno de los tubos si ahí pueden apreciarlo a ver si ahí pueden apreciar el riego se hace allí y se le entrega a cada uno de los de los tubos de la pirámide esta pirámide tiene 10 tubos 5 en cada cara y el riego ahí pueden apreciar se hace con ese tubo que es de media pulgada y con los microaspersores o microconectores entonces ahí pueden ver es una pirámide que tiene 150 plantas cada tubo tiene capacidad para 15 plantas ahí tengo variedades de lechuga crespas carola lechuga lisa entre otras variedades de lechuga quiero que observen la raíz de esta planta es importante que miren que la raíz es de una coloración clara una tonalidad tirando a blanco eso lo que nos da es la calidad de la raíz es un indicador porque si la raíz estuviera por ejemplo negra o marrón oscura puede decir que se nos está dañando la raíz tenemos un problema sanitario en el cultivo de hongos o algo así pero en este caso pueden apreciar la calidad de la planta una planta que tiene gran cantidad de hojas nosotros podemos ir cosechando las hojas y realizar las ensaladas o bien sacar toda la planta pues según cuanto nosotros vayamos a necesitar ¿no? y ahí pueden apreciar entonces quiero que ustedes también puedan trabajar una técnica como esta en el hogar fíjense repito poquito espacio dos metros cuadrados y en mi casa yo tengo 150 plantas hay ahí lechuga hay ahí brócoli hay acelga hay diferentes plantas la salida del retorno es como pueden observar ahí al final del tubo hay unas mangueras que conectan con ese tubo amarillo y me lleva todo allá al tanque que tengo enterrado eso es todo obviamente no necesariamente ustedes tienen que tener un tanque enterrado pueden dejar el sistema mucho más alto y tener una caneca sobre el suelo de tal forma que el agua llegue al depósito o a la caneca y con ayuda de una bomba el agua vuelva y llegue hacia cada uno de los tubos y de esa forma lo que hacemos es que siempre esté realizándose un ciclo de o sea una recirculación de la solución nutritiva ¿sí? ahí podemos apreciar el tema del cilantro lo que yo les mencionaba un sistema vertical que se puede manejar tanto aeropónico como también vertical con sustrato que es como yo lo tengo en este momento es un sistema de 4 pulgadas tiene 3 caras cada cara tiene para 10 plantas es decir tengo 30 plantas en este tubo y cada uno de esos agujeros se puede poner con la planta de nuestra preferencia yo en este caso lo tengo con cilantro porque es una de las plantas indispensables en la casa porque la consumimos muchísimo para las ensaladas para los caldos para los guisos etcétera etcétera entonces ahí tengo las 5 torres porque es un sistema de 150 plantas son 5 torres cada una de 30 y ahí tengo solamente cilantro observen que 30 plantas en este caso solamente es lo que me ocupe el diámetro del tubo de 4 pulgadas no necesito más espacio aquí en este caso tengo ya otras hortalizas que son de fruto y las tengo en el sistema de sustrato lo que les venía comentando en la presentación aquí por ejemplo ya tengo tomate y tomate de diferentes variedades son plantas que apenas tienen 30 días de haber sido puestas en el sistema recuerden que miren ahí por ejemplo un pepino recuerden que las hortalizas aquí se hace el semillero y luego se pasa o se trasplanta al sistema hidropónico vale ahí lo podemos apreciar las plantas de tomate ya están en floración repito tienen apenas 30 días de haber sido puestas en el sistema tengo tomate chonto tomate cherry del rojo del amarillo tomate tipo uvalina y un tomate cherry que es de color negro también que ya en un momento se los muestro es uno de los tomates que también más me gusta ahí lo pueden apreciar cuando maduras están toda esa tonalidad como morado oscuro me gusta este tomate para el tema de las ensaladas y el sabor que tiene digamos que ya es cuestión de repito de preferencias yo cultivo los cherries para las ensaladas porque a mi mujer le gusta a mi hija le gusta entonces ustedes pueden manejar la hortaliza de su preferencia como también manejo tomate grande el normal el de guiso el chonto que se denomina acá que son esas plantas de ahí que las pueden apreciar ahí plantas más vigorosas entonces ahí pueden ver como también tengo pepino pimentón ahí cultivado en esas mismas técnicas de cultivo bien que es hidroponía en sustrato y el riego mediante goteo una de las labores de cultivo en el caso del tomate es justamente esto ¿no? el desoje o la la poda de chupones entonces eso como para que lo tengamos ahí presente entonces bueno vamos a continuar tenemos ahí el tema de la poda de los chupones ¿sí? ahí lo pueden apreciar que es simplemente quitar ese brote que va saliendo entre el tallo principal y las ramas de la planta de tomate fíjense lo que les decía del caso de bueno ahí les estoy mostrando el tema del tomate cherry ¿sí? y fíjense ahí pueden apreciar el tema de los sacos de cultivo y el sistema de riego por goteo que es básicamente digamos como nosotros o como en mi caso yo le entrego la nutrición a la planta de tomate de pepino y fíjense algo interesante a nivel casero podemos tener una única solución nutritiva ¿sí? y entregársela a todas las plantas que tenemos ¿vale? también como pudieron ver ahí cultivo lo que es el forraje verde hidropónico que es para alimentar las gallinas ¿sí? que como les mencioné al inicio pues yo trabajo con el tema productivo para hortalizas para comerciar las hortalizas y también para el tema de forraje verde que es una alternativa para alimentar animales ¿sí? y pues aquí en el caso del hogar pues yo también mezclo ambas tengo el cultivo para la casa y el cultivo pues para las gallinas que tenemos allí gallinas ponedoras ¿ok? que ya en ese caso los alimentamos con forraje verde y bien entonces yo les estaba comentando el tema de la solución nutritiva en este sistema de sustrato se alimenta del mismo tanque o sea es la misma mezcla de agua y nutrientes y tengo allí diferentes hortalizas que es tomate pimentón pepino y unas plantas de cebolla ahí metidas entre las de tomate y unos brócolis entonces la nutrición es la misma para todas las plantas y ahí pueden apreciar digamos el crecimiento y que se están desarrollando todas muy pareja ahí tengo el tanque lo que les mencionaba ese es el tanque que contiene los nutrientes una bombita que es la que impulsa el agua hacia el sistema de riego que es esas mangueras negras que ven ahí que son mangueras de 16 milímetros de las cuales saco el gotero y del gotero sale la micro manguera y luego sale pues yo ya le conecto la estaca pero esa cosita azul que ven ahí es una estaca de riego que eso ya es opcional porque simplemente podemos dejarle que la manguera caiga o sea la gota caiga directamente desde la manguera pero pues yo le conecto la estaca para que me quede ahí fija la manguerita negra o la micro manguera que son mangueras de 4 milímetros de grosor si ahí lo puedo lo puedo apreciar mejor el gotero si la micro manguera y fíjense que ya en este caso yo al final le tengo otro gotero que ya es para para que me riegue esa ese cultivo que es otra planta de pepino pero la tengo ahora no en contenedores tipo almohada sino en un contenedor que se denomina bolsa bicapa que eso se comercializa acá para el tema de cultivos de fruto tomates pepinos pimentones es muy buena esa bolsa bicapa aquí en colombia se usa bastante ahí lo pueden apreciar lo bueno de esto es que con la estaca yo puedo garantizar de que la nutrición llegue directamente a la raíz de la planta por eso yo le pongo la estaca ahí se arquitica y bueno ya hay algunos frutos de tomate que ya se están desarrollando ya están listos para que nosotros los podamos ir consumiendo son todos tomáticos que van a ir madurando y así se van a ir disfrutando en el hogar para nuestras ensaladas entonces bueno no sé si qué tal les ha parecido el proyecto pues espero les guste espero sea de su agrado y ustedes puedan implementar algo así también en su hogar vale entonces esto como por no alargar más el tema no lo voy a continuar ahí les estaba mostrando el tema de forraje bueno habría habría muchísimo más que hablar muchísimo más que comentarles que mostrarles pero pronto por temas de tiempo nos va a ser bastante complicado no vamos a ver si de pronto adelantamos aquí el video aquí ya para el tema del forraje para hablarles un poquitín sobre el tema fíjense ahí está el colchón de raíces y demás entonces una alternativa interesante también para la alimentación animal vamos a continuar con otros videitos para que miren también otras técnicas y otros cultivos listo para que miren el cultivo de cilantro en otra técnica de cultivo y otras cuestiones interesantes entonces ya nos vemos en el tema del siguiente video bueno este por ejemplo ya es un cultivo de cilantro no es mío es de un participante del curso observen lo que me comparte es un sistema de raíz flotante donde él tiene cilantro pero ya está realizando las primeras cosechas tiene cilantro y otras plantas ahí pueden ver que se ven unas de lechuga y demás ahí pueden ver está sacando su plantica de cilantro de un sistema de raíz flotante una raíz sana lo que se ve una planta bien nutrida y bueno es otra técnica otra forma de cultivar fíjense que eso es raíz flotante pueden ver ahí el contenedor la lámina de unicelo y copor y ahí están las plantas simplemente flotando y nutriéndose a través del agua que está allí contenida entonces también ustedes se pueden armar un sistema de estos y empezar a producir hortalizas en hidroponía entonces yo les voy a ir mostrando algunos videos rápidamente antes de finalizar la clase de tal forma de que tengan ustedes idea de cómo emprender ese proyecto vale entonces hay como para que se hagan una idea voy a mostrarles aquí otro otro video ok bueno aquí como pueden ver tengo tengo bastante voy a ver si les muestro puede ser este de acá este también es de uno de los participantes del curso permítame un momento ahí por ejemplo ahí pueden ver ya este es de un participante del curso tiene sandía en sistema de raíz flotante fíjense que él compró esto en una tienda de esas de grandes superficies tipo walmart él es un participante de puerto rico y allí tiene como vimos sandía en el primer contenedor y aquí tiene dos de pimentón y esas dos de pepino igual en sistemas de raíz flotante aquí les voy a ir mostrando cómo cómo puede desarrollar esas técnicas de cultivo simplemente es un contenedor tiene una bombita que oxigena la solución nutritiva y eso es todo si ahí se va nutriendo la raíz la raíz de la planta pues va tomando todos los nutrientes de ahí de la solución nutritiva aquí tenemos ya un un contenedor con perlita y unas plantas de rabanito ahí pueden apreciar el riego como lo hace con una botella de manera manual la botella está perforada en la tapa para facilitar la salida del agua en forma como de lluvia y de esa forma ir regando las plantas ya aquí ya tiene pimentón y lo tiene con riego por goteo voy a irles mostrando otros videitos ahí rápidamente como para que ustedes también se hagan se hagan una idea ¿no? este ya es de la parte de la evolución ahí están las plantas de rabanito perdón ahí se puede ver las plantas de rabanito se ven un poquito desnutridas podemos decirles tratan de ser algo algo amarillitas entonces eso ya lo corregimos con el participante aquí ya las plantas de sandía como han evolucionado y fíjense el sistema radicular de la planta como se ha extendido y está ya ocupando todo el volumen del contenedor ¿no? igual las plantas de pimentón han crecido bastante bien y las plantas de pepino fíjense ya como va entonces interesante una alternativa interesante para que ustedes también inicie repito tal vez esta digamos que yo les dije la mejor técnica para ocupar en plantas como tomate como pepino pimentón incluso la sandía sería el sistema de sustrato pero eso no impide que ustedes puedan trabajar por ejemplo un sistema de raíz flotante que es lo que estaba haciendo el participante ¿no? aquí ya pueden ver unas acelgas fíjense en sistema de tubería sistema NFT todo esto ya son videos que me comparten los estudiantes del curso que yo dicto que es sobre cultivos hidropónicos y les brindo yo el seguimiento y la asesoría por eso yo tengo los diferentes archivos de tal forma que yo les voy a ir colaborando a través de videos que deben hacer como deben mejorar o si por el contrario pues van bien y ya digamos van dominando más la técnica ¿verdad? entonces aquí tienen también otro video vamos a ver si lo podemos poner rápidamente ya es un tema de camas de cultivo en sustrato ahí pueden apreciar el sustrato que es una mezcla de perlita con fibra de coco y se tiene ahí como pueden apreciar cilantro acelgas ahí pueden ver y unas plantas de lechuga entonces son diferentes técnicas y todo esto hace parte de la hidroponía recuerden que aquí la nutrición se hace a través de riego con solución nutritiva ¿listo? pueden ver la lechuga buen tamaño buena hoja entonces para que ustedes también se animen a producir en estas técnicas de cultivo yo les estoy dando aquí las ideas las bases para que ustedes puedan armar bien ese proyecto ¿listo? voy a mostrarles por acá el tema de cilantro también este también es de un participante de Puerto Rico fíjense el volumen de cilantro que saca él lo que hizo fue utilizar estas técnicas de cultivo para iniciar su emprendimiento un negocio ¿sí? ahí pueden apreciar digamos la cantidad de cilantro que saca bueno eso ya lo que va a hacer espesarlo ¿sí? eso le da el valor en onzas si mal no estoy pero bueno eso es simplemente como para que ustedes vayan viendo básicamente es el que les quería mostrar permítanme en un momento que ahí pueden apreciar la cantidad de cilantro él ya ha cosechado todos esos agujeros que están vacíos y fíjense todo el montón de cilantro que les queda por cosechar y comercializar porque básicamente él inició el proyecto precisamente como una idea de generar negocio en tiempos de pandemia entonces ustedes también pueden iniciar un proyecto como este ya sea repito para consumo del hogar o por qué no emprender un negocio y generar unos ingresos extras que a nadie a nadie le cae más ¿verdad? y ahí pueden hacerse un dinerillo extra o simplemente pues pasar un buen un buen rato cultivando entonces ahí con esto yo creo que ya les he compartido algunas ideas para que ustedes puedan iniciar ese proyecto hidropónico el que sea de su interés ya sea que ustedes quieran cultivar cualquier vegetal ahí tienen idea de cuál sistema pueden trabajar y más o menos de cómo se cómo se realiza ¿ok? ¿qué más les puedo compartir por acá? ustedes pueden hacer un sistema NFT no necesariamente como el que yo les mostré en el que yo tengo en mi casa en el huerto que es a través de una pirámide sino que lo pueden hacer en forma de cama como pueden apreciar aquí en este video entonces ahí pueden ver utilizar materiales como ladrillos para hacer las bases ustedes pueden ocupar lo que quieran porque finalmente es lo que ustedes tengan disponible y la idea siempre es la misma ¿no? que el agua ingrese por un lado del tubo salga por el otro y cuando vaya a salir haya un sistema de tubería puede ser o de mangueras que recolecte esa agua y la lleve hacia un tanque principal que en este caso es lo que estamos viendo acá ¿no? toda el agua de cada uno de los tubos cae aquí a este mismo tanque y ahí se puede ver la bomba que lo que hace es impulsar el agua y volver a llevarla hacia los tubos la recirculación no necesariamente tiene que ser constante puede ser cinco minutos cada hora cada hora y media de tal forma de que la bomba no esté encendida todo el día sino que por lapsus de tiempo entonces eso lo que facilita es que el agua esté en constante movimiento se oxigene ¿sí? y pues no causemos luego problemas de hongos porque ese sería un inconveniente cuando el agua queda encharcada ¿vale? entonces ahí tienen amigos y amigas para que ya saben inician su proyecto hidropónico en casa y bueno no hay excusas ¿no? para iniciar a producir hortalizas bajo sistemas hidropónicos quiero comentarles ya para despedirme que tengo un curso completo sobre cultivos hidropónicos donde explico paso a paso como ustedes pueden iniciar estas técnicas de cultivo desde la siembra de la semilla en el sustrato el trasplante el cuidado del cultivo y todo lo que ustedes deben conocer para iniciar ese proyecto el tema de la solución nutritiva que eso es fundamental porque pues de allí se basa el éxito de la técnica es en el tema de la nutrición del cultivo en brindarle esa calidad nutritiva para que la planta se desarrolle bien y llegue hasta la cosecha sin ningún inconveniente entonces esto es lo que pueden ver ahí es parte del curso simplemente donde estoy dando la definición la introducción como tal a la hidroponía y como les digo es un curso completo muy paso a paso menciono absolutamente todo la introducción las ventajas las desventajas los diferentes sistemas cómo construirlos cómo manejar plagas y enfermedades cómo preparar la solución nutritiva lo más importante pues todo es importante claramente pero dentro del curso yo brindo unos bonos extras el curso ya está grabado por lo tanto ustedes pueden ver las clases en el momento que quieran pero como bono extra yo les brindo una biblioteca virtual donde hay diferentes archivos sobre hidroponía acuaponía forraje verde y huertos en tierra para que puedan tener diferentes posibilidades de cultivar y aprovechar todos los espacios que tengan disponible tengo grupos de whatsapp donde los participantes de mi curso tienen pues una digamos que una atención más privilegiada porque lo que ya que ellos adquieren en el curso pues tienen derecho a realizar preguntas y que sean contestadas de una manera más rápida y efectiva aparte de solicitar asesoría de manera personalizada para que hagamos clases en vivo como esta donde yo me conecto en tiempo real a través de videoconferencia con el participante él me muestre su proyecto y de esa forma yo le pueda colaborar vale son asesorías de una hora que cada uno de los participantes de mi curso tiene acceso vale a una asesoría de estas y el resto de asesoría ya se manejan por whatsapp a través del grupo de whatsapp y a través de mi chat personal donde me comparten los videos que justamente son algunos de los que yo les he mostrado el día de hoy y pues yo también les envío videos de mis proyectos y les voy explicando mira de pronto ese tubo que tú tienes no te sirve debes ocupar este el agujero al tubo lo tienes que hacer con esta herramienta de este tamaño mejoralo en este sentido súbele el volumen de agua la solución nutritiva prepárala así porque muchas veces de pronto quedan un poquito de dudas de inconsistencias y pues para eso yo brindo esa asesoría y ese seguimiento al participante para que yo me asegure de que el participante va a tener éxito en su proyecto y la prueba final del curso es eso que me muestren la cosecha y es justamente los videos que les he mostrado que son de personas que ya están cosechando o que ya tienen el cultivo prácticamente el 90% y ya están esperando esos otros días más para luego cosechar e iniciar a consumir o comercializar entonces hay un descuento especial para todos aquellos participantes de la clase del día de hoy porque si están aquí es porque les interesa aprender sobre estas técnicas de cultivo de lo contrario seguramente no estarían aquí en esta charla entonces atendiendo pues el llamado a esta clase del día de hoy donde les expliqué sobre la hidroponía y sus técnicas les quiero ofrecer un descuento especial un descuento para que puedan adquirir el curso el curso normalmente tiene un costo de 49 dólares pero únicamente para las 20 primeras personas que quieran acceder al curso al curso completo que lo que ustedes están viendo en pantalla con todos los bonos la asesoría el grupo whatsapp los libros la biblioteca virtual simplemente tendrían que adquirirlo por 14.99 dólares un descuento del 75% ustedes van a tener la posibilidad de adquirir todo repito todo completo no es solamente una parte ni un bono ni nada es todo es el curso más los bonos la asesoría para que realicemos una clase directamente pues con el participante en tiempo real miremos el proyecto el espacio yo le pueda dar ideas y podamos generar ese proyecto para que inicie su cultivo hidropónico desde casa ok entonces me gustaría tenerlos como parte del curso y bueno si a ustedes les interesa lo que les estoy mostrando y lo que les estoy comentando ya saben pueden escribirme al whatsapp para poder adquirir el curso a través del grupo whatsapp yo les voy a compartir también como pueden adquirirlo les voy a dejar aquí en los en los comentarios como pueden adquirirlo si les interesa iniciar ese proyecto hidropónico hoy mismo vale con la asesoría con los grupos whatsapp con la biblioteca y los libros para que tengan herramientas suficientes y lo más importante que al finalizar el curso ustedes ya tengan su proyecto hidropónico y me puedan enviar la prueba de ello para yo poderles pues colaborar en alguna inquietud que ustedes tengan y también compartir con las demás personas de que es posible en poco espacio cultivar hortalizas de cualquier tipo mediante las técnicas de la hidroponía entonces ya saben los espero aprovechen este descuento especial esta oferta porque realmente va a estar abierta únicamente para las 20 primeras personas por el tema mismo que les digo de la asesoría no abrimos más cupos porque ya me sería muy complicado coordinar más asesorías pero estas 20 asesorías las puedo realizar para ustedes esa asesoría repito es en tiempo real y se debe coordinar conmigo por lo tanto se hacen una hora no es una hora que yo diga justamente sino es una hora a convenir entre el participante o el estudiante y mi persona para poderle dar ese seguimiento entonces eso se realiza ya ustedes tienen mi número de whatsapp y de esa forma me contactan y me dicen bueno mira ya revisé el curso quiero que por favor realicemos la asesoría me sirve no sé el jueves a las 8 de la noche entonces yo les digo ah bueno yo tengo disponibles ahora o si estoy ocupado con otro participante les planteo no tal vez hagámoslo el viernes en horas de la tarde y ya se hace una conveniencia y se hace en cada una de las asesorías vale de esa forma pues yo puedo garantizar que el participante de mi curso cumple con el objetivo del mismo que es tener su proyecto hidropónico independiente si es para consumo interno del hogar o para iniciar un emprendimiento vale que muchas veces no necesariamente es una a veces pueden ser dos asesorías de media hora dos de 45 minutos yo no tengo inconveniente con eso siempre y cuando yo tenga el tiempo le brindo las asesorías necesarias hasta que el participante pueda lograr ese proyecto hidropónico con éxito entonces bueno nos vemos dentro del curso un abrazo para todos y bueno ya saben cualquier duda la pueden dejar ahí en los comentarios un fuerte abrazo y gracias por participar chao chao bueno amigos antes de irme voy a mostrarles la página donde ustedes pueden realizar la inscripción del curso completo de hidroponía y obtener los bonos junto con el descuento especial que les comenté en la clase del día de hoy entonces lo primero es que ustedes acá pues van a encontrar la información acerca del curso los bonos que les venía mencionando información acerca de mí que soy el instructor del curso la temática cierto que ustedes van a encontrar aquí dentro de las clases entonces todo eso ustedes lo pueden ver dentro de la página pueden inscribirse aquí dándole clic en el botón inscríbete al programa o bien acá donde dice comienza ya los va a llevar a la página de registro que es donde ustedes van a inscribir sus datos para quedar como tal matriculados en el curso entonces en el caso que yo estoy en Colombia pues me va a llevar a la página de Colombia aquí el valor en pesos colombianos ok aquí arribita pueden ver el país en el que se encuentra o sea la página como tal ella detecta automáticamente pues yo estoy en Colombia me muestra el valor en pesos colombianos van a poner su nombre completo van a poner aquí su correo electrónico confirmar nuevamente el correo electrónico poner el número de teléfono y seleccionar el método de pago en el caso de Colombia tenemos tarjeta de crédito baloto para pagar en efectivo pues simplemente le dan clic en baloto pueden pagar con la cuenta Hotmart con Paypal o bien con PSE ahora para el caso de otros países como por ejemplo México el valor en México sería 369 pesos van a lo mismo a escribir sus datos acá que nombre correo electrónico confirmar poner el teléfono y elegir el método de pago de su preferencia si con tarjeta crédito débito si con Paypal con SPE o con OXO por ejemplo para también generar tickets de pago en efectivo y pagar en estos almacenes con los cuales se tiene convenio si se encuentran en Estados Unidos pues lo mismo entonces igual el valor 14.99 dólares ponen los datos y eligen el método de pago de su preferencia en la parte de abajo pueden encontrarlo Paypal Paypal Credit Google Pay lo de las tarjetas de crédito y demás ok en el caso de Argentina este sería el valor 1770 pesos igual allí tienen también para pago en efectivo a través de cupón de pago y los mismos métodos para pagos directos que sería con tarjeta con Paypal y demás ok entonces allí ustedes pueden elegir el método de pago en el caso de Perú el valor sería de 59 soles allí pueden lo mismo llenan los datos y encuentran en la parte de abajo los métodos de pago con tarjeta en el caso de Perú pueden hacer un ticket de pago en efectivo en pago efectivo y pagar a través de todos los convenios que tiene esta plataforma de pago efectivo ok para los de España si porque igual ahí pueden observar que pueden comprar de diferentes países pues ahí tienen los diferentes métodos de pago pago igual siempre tienen que llenar los datos para quedar matriculados en el curso lo que corresponde al nombre al correo electrónico el número telefónico listo en el caso de los de Chile si el valor corresponde a 15.07 dólares cabe mencionar que digamos puede haber una pequeña variación de acuerdo a la tasa de cambio de cada país pero como se dan cuenta el valor es mínimo recuerden que el curso lo estamos ofertando en 15 dólares bueno entonces ustedes acá escriben su nombre el número de teléfono y el método de pago de su preferencia los que quieran pagar en efectivo pueden generar el cupón de pago en sencillito por si de pronto no tienen tarjeta de crédito o Paypal o quieran pagar en efectivo lo pueden hacer a través de la red de sencillito ok y así bueno de acuerdo al país en el que ustedes se encuentren en el caso de Ecuador por ejemplo entonces igual el valor en dólares 14.99 ponen los datos y eligen el método de pago de su preferencia una vez que ustedes ya elijan el método de pago independiente de cualquier país donde estén le dan continuar perdón le dan comprar ahora y listo automáticamente pues ya se les va a aprobar la compra si eligieron el método de pago que con el que iban a hacer el respectivo pago del curso y toda la información les va a llegar al correo electrónico para que ustedes puedan para que ustedes puedan ingresar al curso como tal vale entonces cualquier duda ya saben que igual me pueden escribir ahí por el grupo pueden contactarme directamente a mi whatsapp como ya algunos lo están haciendo bueno cualquier duda adicional pues ahí las estaremos resolviendo vale recuerden que el curso pues incluye el tema de la asesoría que eso es muy importante los grupos whatsapp si por ejemplo aquí tengo lo del tema del grupo whatsapp aquí están los participantes si y bueno y aquí estamos resolviendo dudas compartiendo información si para cada uno de los estudiantes es por ejemplo aquí estamos con diferentes grupos si cada uno son de los de los estudiantes que yo que yo tengo dentro de los dentro del curso y ahí van comentando van mostrando avances del proyecto algunos inician con proyectos en tierra y pasan al tema de hidroponía como es este caso y bueno ahí van mostrando avances cosechas y demás entonces de eso se trata de que se les pueda brindar una asesoría se les pueda brindar una una ayuda bien interesante a cada uno de ustedes ok entonces por ejemplo también hacemos clases para cada uno de los participantes aquí pueden ver si por ejemplo aquí hicimos una clase sobre forraje verde hidropónico aquí están cada uno de los estudiantes cierto agradecidos por cada una de las clases que nosotros realizamos con los estudiantes del curso y con toda la asesoría que se les brinda listo entonces cualquier duda ya saben la pueden dejar en los comentarios y bueno ahí estaremos respondiendo igual en los comentarios les dejo el enlace para que ustedes puedan ingresar a la página y adquirir el curso vale entonces no siendo más me despido un abrazo para todos y nos vemos en una siguiente ocasión chao 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 Gracias por ver el video